Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este tercer día de nuestro ciclo de charlas de la campaña Por una Navidad sin violencia. El día de hoy tenemos la grata presencia de la licenciada Lina Piris que nos va a hablar acerca de las lesiones psicológicas que impactan en los niños, niñas y adolescentes. La licenciada Lina Piris es psicóloga clínica egresada de la Universidad Nacional de Asunción, es especialista en psicología infantil juvenil y es docente universitaria. El tema que nos va a presentar el día de hoy es las lesiones invisibles más allá de los síntomas físicos, detección del maltrato psicológico. ¿Qué hacer? Algunas preguntas que pueden ayudar. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva propuesta y les dejo a cargo a la licenciada Lina. Adelante Lina. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias licenciada Macarena. Bienvenidos a todos los participantes. En el marco de la campaña denominada Por una Navidad sin violencia. Entonces el día de hoy me toca desarrollar este tema. De las lesiones invisibles más allá de los síntomas físicos, detección del maltrato psicológico. ¿Qué hacer? Algunas preguntas que podamos hacer. Quiero pasar a compartir la pantalla. Bueno, el objetivo de este tema es concientizar acerca de la detección del maltrato psicológico y de esta manera aportar a la reducción del impacto en la salud mental y en la construcción de personalidades más sanas a futuro. ¿Por qué la elección de este tema? Porque el maltrato físico deja huellas visibles, mientras que el maltrato psicológico permanece invisible, es sutil y silencioso. El maltrato psicológico a los niños, niñas y adolescentes es una de las tipologías de maltrato infantil y a la vez una de las que presenta mayores dificultades para su identificación, evaluación y abordaje. Estamos muy habituados a asociar maltrato a maltrato físico. Si no hay agresión física visible, es como que no hay maltrato. Parecieran que las agresiones verbales, como los insultos, las humillaciones, las amenazas, no son maltrato. Se presenta al maltrato físico como el auténtico problema, mientras que el maltrato psicológico queda relegado como un problema menor, definido por gritos, insultos, amedrentamientos y que degrada a la persona que recibe. Este tipo de comportamiento no es más que un anticipo de maltrato físico. El maltrato psicológico ocurre a diario en muchos hogares alrededor del mundo. Hay padres que sin notarlo agreden emocionalmente a sus hijos una y otra vez, hasta que se convierte en costumbre. El maltrato psicológico abarca a la manipulación o chantaje emocional que tiende a dejar huellas mucho más profundas que puede perdurar a lo largo de la vida. Muchos padres ejercen la manipulación emocional y no se dan cuenta de que es una forma de maltrato psicológico. Se sabe que muchos padres o maestros que ejercen maltrato han tenido en sus historias de vida una historia similar de maltrato en su infancia o adolescencia y que están volviendo a repetir con sus hijos alumnos. Son como patrones de conducta que se repiten casi de manera inconsciente. Me doy cuenta que estoy siendo igualita a mi madre y no es lo que quiero. Son expresiones muchas veces de las madres de nuestros pacientes en consultas psicológicas. Lo que de verdad hace sufrir a un niño no es el hematoma, que si lo hubiera causado en una pelea con un igual o en una caída de bicicleta, resultaría banal desde todos los puntos de vista. Pero si lo ha provocado su padre, su madre o algún adulto significativo, le genera un dolor psíquico que perdura. Podemos pues definir al maltrato psicológico familiar como toda pauta relacional disfuncional que involucra a miembros de una familia, generando sufrimientos que comprometen el equilibrio psicológico y la salud mental de ellos. Parece existir entre la población general una tendencia a minimizar la importancia de este tipo de experiencias en la propia infancia. En cuanto a las definiciones de maltrato infantil, la Asociación Internacional para la Prevención del Abuso y Negligencia Infantil define como el fracaso en proporcionar al niño un entorno evolutivamente apropiado, incluyendo la disponibilidad de una figura primaria de apego, de forma que pueda desarrollar un conjunto estable de competencias emocionales y sociales que corresponden con sus potencialidades personales en el contexto de la sociedad en que vive. Son actos hacia el niño que le provocan o tienen una alta probabilidad de provocarle daño en su salud, en su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Estos actos incluyen patrones de rechazo, denigración, culpabilización, amenazas, inducción de miedo, discriminación, ridiculización u otras formas no físicas de tratamiento hostil o rechazante. Otra definición de la Asociación Profesional Americana de Abuso Infantil define a maltrato psicológico como un patrón repetido o un incidente extremo de rechazo, atemorizar, aislamiento, explotación, ignorar y o negligencia hacia la salud mental médica educativa del niño. Tales conductas transmiten al niño el mensaje de ser inútil, defectuoso, no querido, estar en peligro o solo valioso en la medida en que satisface las necesidades de otro. En toda la bibliografía especializada sobre este tema de maltrato psicológico, no hay consenso en su propia definición. En general, el abuso emocional y el abuso psicológico se utilizan para referirse a actos hostiles hacia el niño, mientras que negligencia emocional y negligencia psicológica lo hacen para referirse a omisiones. Los términos maltrato emocional y maltrato psicológico son los de uso más generalizado. Ambos incluyen tanto acciones como omisiones que implican desatención a las necesidades psicológicas del niño. El maltrato psicológico ha sido de las cuatro tipologías de maltrato infantil, el maltrato físico, negligencia, abuso sexual y maltrato psicológico, una de las últimas en recibir la atención de investigadores y de los propios servicios de protección infantil. Las razones de ellos pueden ser varias. Aquí menciono las dos más importantes. La minimización de su importancia, dada su elevada frecuencia, la consideración de que un cierto grado de agresión psicológica en la familia es normal y esperable. El carácter en general no físico de sus secuelas, que hace que profesionales y responsables de la administración pública sientan una menor urgencia y presión para intervenir. Que en los casos de maltrato físico, abuso sexual o negligencia física severa. Todas estas definiciones asumen que recibir unos cuidados psicológicos mínimamente adecuados en la infancia es una necesidad básica universal y universal para un desarrollo apropiado, en línea con los planteamientos teóricos actuales, sobre las necesidades humanas y las necesidades básicas en la infancia y adolescencia. ¿Cuáles son esas necesidades psicológicas básicas y universales que deben satisfacer y preservar nuestra salud mental? Esas necesidades incluyen la seguridad, la integridad, la estabilidad, el amor, el sentido de pertenencia y la autoestima. Se ha demostrado que el ser humano está en la lucha constante por el amor, el sentirse amado y por el sentido de pertenencia. Al no satisfacerse estas necesidades, podría llevar al individuo a conductas desadaptadas. Son fundamentales para la niñez el sentido de amor y pertenencia, para que ese niño vaya creciendo y se convierta en un adolescente y posteriormente un adulto seguro. Solamente que muchas veces los padres, en el nombre del amor, sobreprotegen en demasía a sus hijos y lo que hacen en realidad es anularle. La sobreprotección también se considera una forma de maltrato psicológico. Últimamente la sobreprotección es como que se está volviendo una forma de educar porque el miedo que existe en nuestra sociedad actual como la inseguridad y los asaltos son intensos. El sentido de pertenencia tiene que ver con que un niño pueda decir esta es mi familia, independientemente de que los padres estén juntos o no. Que el niño tenga espacios en donde pueda interactuar con la madre y un espacio en donde pueda interactuar con el padre. El sentido de pertenencia de su casa, su pertenencia, el hecho de que pueda tener su pieza, su propia cama, su juguete y todo lo que de alguna manera le genere una sensación de seguridad. El hecho de que diga esta es mi escuela, mi profesora, son expresiones de sentido de pertenencia. Muchas mudanzas de escuelas o lugares de residencia incluyen en ese sentido de pertenencia. La seguridad, otra necesidad básica y universal que viene del amor y del sentido de pertenencia. El lenguaje y el tono de voz que utilizamos con los niños es lo que realmente impacta en su sentido de autoestima. El maltrato verbal no es una forma de educar. Muchos padres depositan altas exigencias en sus hijos y eso influye en la imagen que sus hijos tienen de sí mismos a futuro. Son hijos que funcionan tratando de llenar las expectativas de los padres. Bueno, y siguiendo una propuesta de definición del maltrato psicológico de una manera más operativa, la Asociación Profesional Americana sobre el Abuso Infantil diferencia seis tipos de maltrato psicológico. Rechazar, atemorizar, negar, aislar, ignorar, negligencia hacia la salud mental, médica, educativa y explotación. Lo vamos a ir viendo en detalle. Entonces, los comportamientos psicológicamente abusivos. En primer lugar, el hecho de rechazar implica denigrar, ridiculizar por manifestar emociones negativas. Atemorizar, amenazar al niño con sufrir un daño físico, morir o ser abandonado, o dejarla a él y a sus seres queridos en situaciones claramente peligrosas. Negar, aislar al niño de forma continuada, oportunidades para satisfacer sus necesidades de interactuar con sus iguales o adultos dentro y fuera del entorno familiar. Hacer caso omiso a sus emociones. Aislar al niño, limitarlo a un ambiente, restringir en su interacción social. Ser indiferente. Ser indiferente. Ofrecer poco afecto en relación a sus necesidades emocionales. Ignorar. Ausencia de respuesta emocional. Ignorar los intentos y necesidades del niño de interactuar. Fracaso en expresar el afecto, protección y amor. No mostrar emoción alguna en la interacción con él. Tener expectativas rígidas o irreales. Estén acompañadas de amenazas si no cumplen las metas. Muchas veces hay niñas que estudian danza, ¿verdad? Llenando expectativas o sueños de las madres. Y como un segundo ejemplo que vemos a diario en nuestras consultas con los niños. Negligencia hacia la salud mental, médica y educativa. Actos que ignoran o fracasan en proporcionar el tratamiento requerido para las necesidades de salud mental, médica o educativas del niño. Los niños exteriormente parecen bien cuidados, pero interiormente sufren la falta de afecto y del reconocimiento de sus necesidades infantiles. Estas carencias afectivas acompañan a menudo de violencias psicológicas. Allí los niños están bien vestidos y alimentados y sufren de una violencia que no deja huellas visibles, por lo que suelen ser menos ayudados y protegidos. Las carencias afectivas pueden provocar trastornos del crecimiento físico. Corresponden a los retrasos de crecimiento por causa no orgánica que se manifiestan en los bebés como consecuencia de estas carencias. En nuestra experiencia en el hospital muchas veces recibimos interconsultas de los pediatras porque el niño, a pesar de todas las intervenciones clínicas pediátricas, nos sube de peso. El mensaje analógico que el niño, falto de cuidado, recibe todo el tiempo es, tú no eres digno de nuestro amor o tú no eres lo suficientemente importante para que nos ocupemos de ti. Y en sexto lugar, como comportamiento psicológico abusivo está la explotación, que consiste en fomentar el desarrollo de conductas inapropiadas en el niño, como por ejemplo las conductas autodestructivas, antisociales, delictivas, desviadas u otras conductas desadaptadas. Indicadores, sugerentes de maltrato psicológico, que es lo que tenemos que observar para sospechar de la existencia de un probable maltrato psicológico. Es probable que el niño empiece a comportarse de una manera que no es normal para él. A veces cuando los padres no se dan cuenta al maltrato psicológico, se empieza a observar en las escuelas o colegios. El niño que se mostraba normal se vuelve agresivo o empieza a tener signos de retraimiento, no habla, no interactúa, se pone en un rincón. A veces son los profesores quienes detectan que algo está pasando en el niño. En otros casos se puede detectar en las casas, porque presentan un cambio bastante significativo de conducta. A veces no quieren comer, cuando era un niño que quería comer normal, dejó de querer jugar con otros niños. En los casos de abuso sexual, los niños son seducidos. La seducción también es una forma de maltrato psicológico. Estas son las huellas que muchas veces no se ven enseguida, a diferencia de los golpes físicos. Indicadores sugerentes son niños que evitan establecer el contacto visual o hablar abiertamente con los demás. Presentan ansiedad, timidez, depresión o retraimiento. Cambios repentinos de ánimo o de hábitos alimenticios. Y muchas veces deseos de lastimarse a sí mismo o a otras personas. Baja autoestima. Cuando las personas significativas para el niño, como sus padres y otros familiares, lo humillan, lo comparan con otros, recalcan sus falencias, se burlan de él o lo ridiculizan, el niño así se siente vulnerado, atacado, desvalorizado e inútil. Uno de los maltratos psicológicos más frecuentes en las consultas son las comparaciones. Es como que le quitan la identidad al niño. Tiene que ser otra persona para llenar la expectativa de sus adultos significativos. Y se le quita además la posibilidad de potenciar sus propias cualidades y recursos. Una baja autoestima genera sentimientos de inseguridad, dificultad para establecer vínculos sanos y para afrontar los obstáculos de la vida. Sobre todo, creará las condiciones para el desarrollo de trastornos psíquicos serios. No reconocer la individualidad y límites psicológicos del niño, como la utilización del niño para la satisfacción de las necesidades psicológicas de los padres. Por ejemplo, el descargarse con los hijos acerca de los problemas de pareja, que es un tema muy frecuente de consulta de nuestros niños. Otro indicador sugerente. Los padres piensan que los niños no se enteran de lo que está pasando. Para los niños, ver que se maltrata a la madre los hace sentir muy tristes. Y le genera mucho dolor y sufrimiento emocional. El maltrato no solamente son los golpes, sino los insultos, los desprecios y las burlas y las amenazas. Ser testigo de violencia intrafamiliar se considera una forma de maltrato infantil. Por lo general, estos niños que son testigos de las peleas de los padres, siempre están en estado de alerta a lo que puede pasar. Experimentan sentimientos muy negativos, muy intensos, como tristezas, nerviosismos, miedos, enfados, rabias, crisis de ira. Con mucha frecuencia, nuestras urgencias en el servicio del hospital son las crisis de ansiedad, que muchas veces terminan con un diagnóstico de violencia intrafamiliar. Les cuesta conciliar el sueño, sienten culpa. Muchas veces las consultas psicológicas expresan, seguro están discutiendo por mi culpa. No cuentan a nadie lo que les pasa. Piensan que su madre ya tiene bastante sufrimiento con lo que les pasa y no quieren cargarle con más preocupaciones. Les da vergüenza hablar de lo que les pasa con otras personas. No saben en quiénes pueden confiar. Les va mal en el colegio, les cuesta concentrarse y sus padres creen que solamente no estudian lo suficiente. El maltrato emocional o el chantaje emocional es una forma de maltrato psicológico. A veces el chantaje se da en padres que están juntos. Uno de los padres le dice al hijo, si haces esto, yo te voy a dar esto. O el chantaje también se puede dar cuando los padres están separados. Si te quedas conmigo, te voy a comprar tal cosa. Si no haces lo que yo te digo, entonces no me querés. Son ejemplos de chantajes emocionales. Para el niño, los padres representan esa figura de autoridad. Por lo tanto, chantajear emocionalmente es un maltrato psicológico. La manipulación emocional vivida posteriormente se lleva a la vida adulta, a la vida pareja. Consecuencias del maltrato psicológico. El niño maltratado psicológicamente no solo tiene una mala imagen de sí mismo, sino que desarrolla una visión del mundo amenazante y poco segura. experimenta vivencias depresivas, que explica porque una parte de su mundo, los padres, el más importante para él, le rechaza. Y además porque el niño tiende a proyectar sus sentimientos de frustración e inseguridad sobre el mundo exterior. Su visión desconfiada de los seres que le rodean se explica también porque por el hecho de recibir poco de sus padres, esperan muy poco de los demás. Muchos adultos que presentan trastornos depresivos pueden ser ayudados si se los conduce a establecer vínculos entre el contenido de sus síntomas y sus experiencias infantiles de carencias afectivas. Otra de las consecuencias del maltrato psicológico es que estos niños desarrollan un modelo relacional interpersonal de dependencia y desconfianza. Es decir, que oscila entre la dependencia y rechazo. Debido a la indiferencia de los padres, el niño puede ser extremadamente dependiente de cualquier signo de afecto y de cualquier adulto. Por eso, trata de llamar la atención utilizando todos los medios posibles para recibir un poco de cariño y de cuidados. De esta manera, puede abrirse hacia cualquier adulto sin discriminación, exponiéndose a situaciones de peligro como ser el abuso sexual o a situaciones de rechazo. Puede mostrarse muy posesivo y exigente buscando el contacto físico, la aprobación y el afecto de los que le rodean. Los niños pueden dejar de buscar afecto, son otra de las consecuencias del maltrato psicológico, congelar sus emociones y aislarse emocionalmente como manera de protegerse de la frustración y poco a poco se transforman en niños apáticos y distantes. Se retiran hacia un universo fantasía donde el niño se evade de su dolor imaginando ser un niño todopoderoso que no necesita de nadie. Presentan trastornos de comportamiento para llamar la atención. Las estrategias que pueden utilizar son múltiples. Por ejemplo, hacerse el payaso, ridiculizarse, presentar comportamientos de bebé, a veces incluso automutilarse, de todos los problemas de comportamientos, los robos son los que llaman muchas veces la atención de los educadores y profesionales. Una explicación interesante en relación a este síntoma habla de una delincuencia específica de los carenciados. Según este autor, el niño y posteriormente el adulto carenciado roba para llenar el vacío afectivo, robando todo, sobre todo, objetos simbólicos como alimentos o dinero para comprar regalos y ofrecérselos a sus amigos en un vano intento por ganar y mantener el cariño de estos. ¿Qué hacer? Los ámbitos privilegiados para la detección son las instituciones educativas y de salud. Desde las instituciones se podrían solicitar las derivaciones ante las evaluaciones para las evaluaciones psicológicas, una vez que se detecten los indicadores sugerentes de maltrato psicológico. Algunas preguntas que se podrían realizar a los niños para detectar el maltrato psicológico. ¿Te sientes seguro en casa? ¿Papá o mamá o alguien te dicen que no vales nada o te han insultado? ¿Tienes alguna persona de confianza con quien pueda hablar? ¿Tienes miedo de mamá o papá? ¿A veces las discusiones de mamá o papá terminan en golpes, patadas o en tupones? Y para ir concluyendo, lo más delicado del maltrato psicológico es que en el momento que ocurrió no se ve, sino que se empieza a observar en los cambios de conducta, ya sea en la casa o en la escuela. Muchas veces en las consultas psicológicas se detecta que al explorar con el niño en profundidad esos cambios conductuales, vemos que hubo siempre un maltrato psicológico realizado por una persona. No siempre la persona es consciente del maltrato psicológico que ejerce hacia los niños y adolescentes, porque esos adultos, si tuvieron experiencias de maltrato en su infancia o adolescencia, probablemente lo están repitiendo como algo normal y no siempre, además, son conscientes del daño que ocasiona. Por ejemplo, el padre que le grita inútil a su hijo, cree que le está educando, porque así también fue educado. Más que relegar al maltrato psicológico como una cuestión secundaria a otras formas de maltrato, deberíamos situarlo como la pieza central en los esfuerzos por entender el funcionamiento familiar y proteger a los niños y a una sociedad a futuro. El maltrato psicológico debería ser definido en términos del dolor y sufrimiento inmediato que provocan el niño, además de su potencial de daño significativo más duradero. Es una propuesta de interés para seguir reflexionando. Está fuera de toda duda que el establecimiento de unos vínculos afectivos seguros y la satisfacción de las necesidades emocionales básicas del niño son condiciones imprescindibles para asegurar su bienestar y permitirle un desarrollo sano. Los profesionales de la salud y educación que desarrollan su actividad con niños y adolescentes tratan con familias las que identifican comportamientos parentales que consideran dañinas para el bienestar emocional de los niños. Por lo tanto, deben tener claro los indicadores sugerentes de maltrato psicológico y tomar las medidas pertinentes como usar las derivaciones para la ayuda profesional. Conclusión final. El maltrato psicológico es invisible y eso es lo más peligroso porque las personas, las cosas que no se ven y no se detectan a tiempo dejan secuelas en los niños y adolescentes que van a crecer con ese vacío, con esa carencia emocional que no se puede detectar a tiempo muchas veces. Como segundo punto, poder estar más presentes y así poder observar más la cotidianeidad si hay cambios de conducta o de estado de ánimo en los niños. Si se detecta signos sugerentes de maltrato psicológico, tomar las medidas a tiempo como recurrir a la ayuda profesional para que se pueda evaluar hasta qué punto el maltrato psicológico le puede estar afectando y rescatar de vuelta su sentido de autoestima, de pertenencia y sobre todo de seguridad. Y por último, debemos ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud, de educación y como padres de familia en la construcción y el desarrollo de una sociedad más sana a futuro. Los niños amados se convierten en adultos que saben amar. Y para finalizar, le invitamos a la corrida denominada Corriendo por una Navidad sin violencia, que es una actividad en el marco de la campaña por una Navidad sin violencia. Este año será virtual del 6 al 13 de diciembre y para más informaciones en la página de Paraguay Maratón Club. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Lina, por compartir con nosotros este tema realmente interesante y por sobre todo preocupante para la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes, ya que como estabas explicando claramente, las consecuencias de un maltrato psicológico son verdaderamente nefastas a veces en nuestros niños y adolescentes, ya que no los podemos ver, no es lo mismo como un moretón, como lo que generalmente acostumbramos a conocer como violencia solamente a la violencia física. Sin embargo, la violencia psicológica deja estragos en el crecimiento y el desarrollo psicosocial de los niños. Bien, abrir un poco el debate o las preguntas que tengan, pueden escribir en el chat o también tengo limitado, o sea, tengo levantado dos manitos. La señora María Fernández. Bueno, muy bien. Entonces, también esta charla queda grabada en el Facebook del Instituto Nacional de Salud para los que quieran volver a verla. También en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Salud pueden volver a ver la charla y hacernos sus consultas a través de los mensajitos que podemos estar leyendo. Como decíamos en resumen de lo que fue la charla de la licenciada Alina, las consecuencias del maltrato psicológico son necesariamente un problema que debemos identificar y actuar, ya sea como docentes, como padres. Muchas veces no nos damos cuenta que las autoexigencias o la sobreprotección también forman parte del espectro de la violencia psicológica hacia nuestros niños, que lo veíamos como normales incluso, ¿verdad? Entonces, por eso es importante y esta campaña se centra un poco en la prevención del maltrato, de manera que podamos evitarlos y evitar a futuro las consecuencias en su desarrollo psicosocial y en la salud mental. Muchísimas gracias a todos y a todas por su participación. Les esperamos nuevamente mañana a las 8 de la mañana con una siguiente charla y a las 14 horas también. Todos los días estamos publicando los enlaces de las charlas en el Facebook del Hospital Pediátrico, así que estén atentos y también les pedimos que difundan la información y que puedan participar más personas. Tanto está dirigido a todo público, tanto a docentes como a padres de familia, a cuidadores, a profesionales de la salud, a estudiantes de psicología y de las carreras afines en la ciencia de la salud y a público en general. Así que les esperamos nuevamente mañana. Muchas gracias, licenciada Piz, y hasta pronto. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.